Sí, es un evento que se enmarca dentro de nuestros objetivos institucionales de generar un ámbito de discusión, de reflexión y de concientización acerca de los nuevos paradigmas que existen con la prevención de riesgo legal médico y de salud. En esta vez, en esta oportunidad, vamos a tratar temas muy importantes a partir de la reforma del Código Civil, donde se ha traído una nueva categoría, un nuevo paradigma, decimos nosotros, con respecto a la responsabilidad profesional, especialmente de los médicos, y a los derechos de los pacientes. Este esclarecimiento es muy oportuno, precisamente en este momento donde en las ciudades altas se está dando un caso de mucha trascendencia. Y bueno, estos temas lejos de aminorar, al contrario, se van a acelerar por múltiples razones, especialmente por la complejidad que existe en el acto médico hoy, por las nuevas tecnologías, y fundamentalmente a partir de los comités de bioética. Interesante lo que cuenta, doctor, porque de hecho, en estos días se está llevando adelante el juicio por Luciano Martínez, un chico que ha muerto, era de Izonza, y justamente lo que se denuncia es la mala praxis que hubo. ¿A quién está dirigido? ¿Quién va a ser el público destinatario de este seminario que se va a realizar el próximo mes? Nosotros nos orientamos a toda la comunidad médica, desde médicos, enfermeros, todas las especialidades, farmacéuticos también, a partir de los daños que se producen con medicamentos, y también a todo el poder judicial, abogados y magistratura. Esto significa que tenemos que fijar una meta muy clara en cuanto al esclarecimiento de todos estos temas a partir, como decía, de una nueva normativa legal. Muchas veces por ahí no se conoce, o muchas veces se tiene un equivocado preconcepto de culpabilidad o responsabilidad, y cuando no se tienen en cuenta son verdaderas herramientas de gestión que hay que tener en cuenta. Los profesionales de la salud deben cumplimentar con historias clínicas, con sentimiento informado, tener muy en cuenta el derecho de los pacientes, y tener en cuenta todos aquellos aspectos bioéticos que hacen a la relación médico-paciente. Es muy importante también destacar el reconocimiento que por su trascendencia nos ha dado el Colegio de Abogados de Salta, el Círculo Médico de Salta, y la Escuela de la Magistratura. Nosotros a todos los asistentes vamos a otorgarle institucionalmente 60 horas cátedra, a modo de que en el certificado ellos puedan luego presentarlos en concursos, en distintos niveles para promocionar su currícula. Así que es muy interesante que participen y estamos dispuestos a escuchar también propuestas que nos sugieran y que nos permitan hacer un ámbito de reflexión.